Del Partido Revolucionario Institucional, ¿Quién sí y quién no merece aparecer en las boletas en el 2024? Daniela Soto, Secretaria General del Tricolor, manifiesta que los que sí trabajan, los que sí andan en territorio, los que no merecen, son los que no están leales con el Partido Revolucionario Institucional. Lamentablemente, las vacas sagradas del Tricolor siempre hacen sus arreglos, y eso es algo que me molesta y mucho. Así lo comentó Daniela Soto, Secretaria General del PRI. Del PRI, ¿Quién sí y quién no merece ir en las boletas en el 2024? Quien chambea, quien realmente anda en el territorio con la gente, quien ha permanecido leal a las causas del partido, merece. Quien no, quien no trabaja, quien cree que yendo a negociar a México debe tener candidaturas y espacios, quien no ha vuelto al territorio a agradecer a la gente la oportunidad que actualmente tienen, esos no merecen estar en las boletas. ¿Y qué hay de las vacas sagradas? Pues siguen estando y siguen buscando, lo están buscando, están... Lamentablemente, las vacas sagradas, estas que yo he mencionado, se quedaron acostumbradas a que no necesito a ti como ciudadano, que me apruebes o no, con que allá en México me palomien, vengo y la estructura va a tener que ayudarme a que tu ciudadano vote. Por la buena relación que tengo con los dirigentes nacionales. Lamentablemente, cuando andamos en la calle pidiendo el voto para esos personajes, cada vez nos cuesta más trabajo y perdemos, entonces sí perdemos capital político como partido y también nos cuesta el doble o el triple de esfuerzo de poderle decir, por favor, ayúdeme esta vez, pero luego ayúdeme otra vez en la que sigue, es difícil. ¿Te incomoda, te molesta que las vacas sagradas sigan estando? A mí es algo que me molesta mucho. Yo no dudo que esto es una carrera y que no puedes estar una vez y ya nunca querer volver, es una carrera. Pero también creo que hay que retribuirle al ciudadano su confianza yendo al territorio y también creo que tendrías que dar espacio para que mínimo te oxígenes poquito y regreses y no hacer como a las sillitas, de cámbiate tú para acá y yo para acá y que nos sigan viendo y ayudando todos los de allá. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.